Si mi mamá separa a mis hermanos cuando se pelean, con los envasos es igual, ¿no? Cuidemos el planeta para las nuevas generaciones. Únete a la generación regeneración. Nestlé. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Yo soy Orlando Santana y estamos en la presentación de la segunda temporada de Archivo Muerto 2. Se va a poner muy bueno porque vamos a ver qué nos espera en esta experiencia inmersiva. ¡Vámonos! Ahora estamos con el director de este gran proyecto, Ruth del Pino. ¡Hey! ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy emocionado. ¿Y tú? Oye, cuéntame, ¿qué quisiste proyectar con este proyecto? Pues mira, las historias lo que tienen son temas relevantes, temáticas muy ambiciosas también. Y pues lo que queremos es que la gente vea una apuesta diferente también en la televisión, con grandes valores de producción, grandes guiones, grandes actuaciones. Y pues nada, es justo como mucha gente joven involucrada, apoyados de gente con mucha experiencia, que estamos pues haciendo esto que pues por fortuna ya llegó a una segunda temporada. Pero yo lo que traté es justo de sensibilizarme a cada temática e investigar un poco sobre cada uno de los casos y después de eso buscar a los actores, buscar a la manera de cómo retratar esto de la mejor manera para que una persona cualquiera se pueda identificar y pueda disfrutarlo también, ¿no? Pues por último, Ruth invita a la gente a que no se pierda Archivo Muerto 2. Ok, bueno, pues por favor vean Archivo Muerto 2 todos los viernes a partir del 6 de octubre a las 10.30 de la noche por Unicable. Pues él fue Ruth del Pino, director de Archivo Muerto 2. ¡Gracias!